La información de los alumnos de todo el país unificados en una cédula escolar. Esa es la propuesta que se debate en el Congreso y propone incluir la historia de cada chico, sus datos de salud, entorno social y su desempeño educativo. El objetivo, dicen, es combatir la deserción y garantizar el presentismo. En realidad consiste en utilizar casi toda la información que hoy está disponible, pero que no está articulada. Y es un registro digital de toda la actividad académica del chico desde el momento que se inscribió en la escuela y si no se inscribió también. Esta iniciativa del senador Julio Cobos apunta a digitalizar los datos de todos los menores desde jardín hasta el secundario para supervisar la escolaridad, pero también controlar que los chicos tengan las vacunas y los controles sanitarios. Cada padre sabrá los datos de su hijo y el Estado o una directora debe conocer si los alumnos aprobaron, reaprobaron, si tienen amonestaciones, si faltaron, si pusieron la vacuna. Esa información la tiene, no se hace pública, pero la tiene cada organismo escolar.